John chapter 15, verses 4 to 5 John chapter 15, verses 4 to 5 Dice así creo que ya no va a salir ahí en la pantalla Ya debe estar que sale, no hay problema Ok, lo leemos ahí en español y ustedes lo siguen Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Viste en inglés Yo soy la vid verdadera Vosotros los pámpanos El que permanece en mí, yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí nada podéis hacer Este hermoso pasaje nos habla de una comparación linda El ser un cristiano no es simplemente aceptar una doctrina o una filosofía de fe Se requiere mantener una conexión con Dios Jesús hace la comparación del pámpano De la rama que debe estar pegada al tallo Jesús dice que el éxito de la vida cristiana No es cómo se empieza Sino cómo se permanece de ella Es por eso que en la escuela de oración de hoy Aprenderemos la importancia de mantenernos conectados con Dios Me gusta la comparación que Jesús hace Yo voy a hacer otra que no es tan conocida Porque no está en la Biblia Es comparar esta relación de contacto con lo que hace un tren Un tren es un medio de transporte con una fuerza impresionante Tan impresionante que es imposible frenarlo de insofacto Se requiere tiempo El tren va sobre unos rieles y tiene un poder en una locomotora Cuando vemos los trenes aquí en la ciudad, atravesar la ciudad Especialmente los trenes de carga que usted lo ve por los puentes Aquí pasa uno atrás de la iglesia Especialmente los trenes que traen pasajeros o productos Alguna vez íbamos en la salida de Toronto y en una de las rieles del tren Venía un tren y nos tocó parar La locomotora ya había pasado y nosotros por ocio Angie y yo comenzamos a contar los vagones Y llevaba más de 100 vagones con montados todos llenos de carro en dos pisos Se imaginan cuánto nos tocó esperar a que pasaran los 100 vagones Lo curioso es que todos esos vagones que cargaban carros, ningún carro iba prendido Pero esos vagones iban andando Todos andaban Todos se movían por unos rieles La razón Es porque una locomotora poderosa tenía la capacidad de arrastrarlos La locomotora lleva el poder y está agarrando los vagones Pues más o menos esa es la vida cristiana Cuando tú te entregas a Jesús te ponen en los rieles hacia el éxito La locomotora prende y te dice vamos somos más que vencedores Pero justo antes de empezar a acelerar el que va comandando la locomotora por el parlante, por el interno da una frase Asegúrese que nadie se desconecte porque esto va a arrancar ya Y arranca Lo que va conectado se va en la velocidad de la locomotora Ahora Si el vagón 35 se desconecta Los otros 34 siguen caminando con la locomotora Pero ocurre algo Todos los que estén detrás del desconectado se quedan también sin poder andar Así es la vida cristiana Tú te conectas a Jesús Pero tu conexión es dependiente de la conexión de otros Una desconexión tuya puede desconectar todas tus generaciones para siempre Y ellos sentirán que están en el vagón y que están montados en los rieles pero van a notar que no hay viento Diga conmigo no hay viento Eso también traduce neuma Neuma En griego Que también significa espíritu Porque al estar desconectado el que iba de primero desconectó a todos los que vienen atrás Un hombre se desconecta y desconecta a su familia Una mujer se desconecta y desconecta a sus generaciones Pero una persona que esté conectada Asegura que va a llegar al lugar para donde la locomotora va Lo que necesitas tú es asegurarte que cuando arranca tú llevas de la mano a los que van contigo Tu vida espiritual depende de estar conectado a la locomotora que se llama Jesús Él va caminando por la senda correcta pero es Él el que tiene la fuerza para arrastrarte a ti Y escúchame como una locomotora cuando eso arranca no hay nadie que lo detenga Cuando tú vas conectado con Jesús y Él comienza a caminar en el destino profético de tu vida No habrá problema, adversidad ni circunstancia que lo pueda detener Pero lo que determina el éxito en ese caminar Es estar conectado Solo el que está conectado llega a la estación Ahora, los trenes de antes Los muchachos nos montábamos en los vagones Y en un descuido había una palanca que era una forma de desconectar esos trenes viejos Había gente que robaba esos trenes hace ya muchos años Se subían al tren Y en un momento, como el tren era tan largo Desconectaban un vagón La locomotora seguía Y los otros vagones quedaban desconectados Entonces los saqueaban Los saqueaban Lo robaban Mientras paraba la locomotora Se habían desocupado los otros vagones Tú puedes caminar en bendición Ir pegado a la locomotora Pero ten cuidado que en el camino no te desconecte algo o alguien Porque quedaría fuera de concurso Aquí no se trata del que más corra Se trata del que esté pegado a la locomotora La clave de una vida cristiana fructífera Sana y llena de gloria Es mantenernos conectados con Dios Una persona puede pasar años en una iglesia Desconectado con Dios y lejos de los propósitos de Él Una persona llega al Señor y en tan solo semanas Se le ve el cambio ¿Cuál es el secreto? Se conectó y no se ha dejado desprender de su Dios Nuestro interés con este ministerio Es levantar una nueva generación llena de gloria Una generación que esté conectada a Dios Y lo que decía ahora el Evangelio de Juan Separados de Él nada vamos a poder hacer He visto gente que viene de América Latina Cargados de gloria conectados a Dios a Canadá En cuatro semanas le ve uno el cambio en su vida En su familia hasta en su semblante físico El trabajo y las carreras lo desconectaron de Dios Y se le nota que el tren lo dejó hace mucho rato ¿Cuántos quieren ser parte de esa generación conectada con Dios? Necesitamos, yo no voy a dejar que me desconecte nada de mi Dios Sabe yo cuando miro por el espejo retrovisor de mi vida Y digo si yo me desconecto No es que vuelvo a ser como antes Es que el estado postrer viene a ser peor que el primero Dice la Biblia Porque todas mis osadías de fe el diablo me las va a cobrar Con que estaba muy cristianito y haciendo cosas para el reino Yo me voy a asegurar que no te vuelvas a levantar jamás Rubén Quijano Diría el diablo Por eso levanta tu manito así Y di conmigo yo no me desconecto Dilo, dilo con pasión Jesús nunca me dejes Jesús tómame en tus brazos Jesús que nada me desconecte de tu gracia En el nombre de Jesús lo declaramos Escuchame Estar conectados a Dios es un asunto más que religioso Para ser el padre que tus hijos necesitan Será imposible lograrlo si tú te desconectas de Dios Ser la persona de la cual se mantenga enamorado tu cónyuge Es imposible si te desconectas de Dios Ese negocio en el que estás trabajando y que tienes tus esperanzas puestas Es imposible que salga bien si tú te desconectas de Dios Triunfar sobre el pecado, sobre la tentación y sobre toda la debilidad Es imposible hacerlo si estás desconectado de tu Dios Si te desconectas de Dios No puedes vencer al enemigo A la enfermedad, a la crisis Y a nada que te ataque Y escúchame Si te desconectas de Dios Lo primero que perderás Es el fuego del Espíritu en tu vida Y serás un religioso evangélico Sin Dios adentro Dígale a quien está a su lado No se desconecte No, no, lo veo a ustedes como Dígaselo pues con autoridad Dígale, conéctate a Dios Dile, dile, mantente conectado Ahora, ¿cómo mantener una vida conectada con Dios? Todo se hace a través de una constante vida de oración Cuando tú tienes una vida cercana de oración con Dios Y por un día dejas de orar Tu alma siente el resultado de esa aparente desconexión momentánea Se siente la frialdad El pecado te asusa, te acusa Viene a dañarte Se pierde un grado de gozo Pastor, no sea religioso Tiene usted que confiar en la gracia de Dios Si alguien dice que para él es igual un día En relación con Dios o sin relación con Dios Es porque no conoce a Dios Cuando tú tienes una relación cercana con Dios Tú sientes la necesidad de él Y a veces hasta teniendo conexión Sientes necesidad de más Esta es una escuela de oración Te quiero decir que una vida de oración Te conecta con Dios Con la voluntad de Dios para tu vida Que te asegure el éxito Estar conectado con Dios Te asegura los recursos Para lograr el éxito Que tú estás buscando Y estar conectado en oración Te da el poder Para vencer y obtener el éxito Que estás buscando Ok, vamos a conectarnos Cuando estás dispuesto a conectarse con Dios Ok, hay varios tipos de conexiones ¿Has visto en la casa? Yo en mi casa tengo varios tipos de conexiones A mí Angie me dice el eléctrico Sí, porque yo tengo un montón de conexiones Tengo unas, por ejemplo, que son muy suaves Que son para USB Que salieron ahora Ojalá las tengo ahí listas Para meter los aparaticos de USB Tengo otras donde meto un montón de conectores Y aguanta porque es de unos conectores de muy bajo amperaje Creo que se llama eso Tenemos uno en el segundo piso Y cuando nos equivocamos Y tú conectas La plancha del pelo Al mismo tiempo que se coloca La plancha para la ropa Se dispara el precio Entonces sabemos que en esos lugares No se puede conectar eso Así que hay varios tipos de conexiones Y hoy voy a decirte Siete lugares donde tú te conectas con Dios Y obtienes adecuadamente Lo que Él te va a dar de esa conexión That's why I'm going to show you Seven areas where you can connect with God And He's going to give you the needs For those connections Mira al que está a su lado Y dígale así como con alegría Y como con complicidad de amigo Look at the one next to you With a smile, with joy Dígale así Separado de Él, nada puedes hacer Say to them Separated from Him You can do nothing Dígale al estilo mío Si te desconectas Te da mal Or say it my way If you disconnect You're cut off Primera conexión First connection Cuando tienes una relación con Dios Tú te conectas A la fuente de la reconciliación Que hace de ti una nueva criatura When you connect with God You get connected to the source of reconciliation Which makes you a new creation Una vida de oración Una vida de oración Te conecta con el Dios Que te reconcilia con Él mismo A life of prayer It connects you with the God That reconciliates you Un Dios que está listo Para olvidar tu pasado Y darte un camino abierto Para una nueva vida Cuando tú no te sabes Conectar a esta fuente No podrás enfrentar el futuro Por el miedo Y el terror del pasado El pecado te amarrará Con la culpa Y no podrás tomar El botín Que Dios te da Hacia tu futuro de gloria Segundo los Corintios 5, 17 al 20 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Ahí está en inglés No hay problema El pasado es uno de los principales obstáculos Para mantenerte conectado a Dios Tú estás tratando de caminar con Dios Y basta con que venga a tu mente una canción Una foto Una persona Un programa de televisión Hasta un olor Te remonta al pasado Y entonces esa circunstancia Hace que tú te veas Como eras antes de conocer a Jesús Y Dios que nos ha dejado la memoria Para que no cometamos los mismos errores Siempre la memoria Es usada por el diablo Para desconectarnos de Dios Y hay momentos Me ha pasado a mí que soy tan pecador Tal vez a ustedes no Porque son demasiado santos Gracias por confirmar Mi situación ante el pecado Muchas gracias Mira, no sé a ustedes Seguramente a ustedes no la ha pasado Pero a mí sí me pasa Tengo alguna circunstancia Y me viene a memoria el pasado Cuando no tenía a Jesús Y comienzo a pensar Como ese muchacho De hace treinta y pico de años Y yo podía hacer esto O decirle aquello Y es que tampoco me la dejo montar de nadie Porque yo tampoco vivo Porque yo tampoco vivo Y cuando menos pienso Estoy pensando como una persona Que Jesús le había llevado a la cruz Porque le estorbaba Para lo que iba a hacer con él Si yo no detengo esos pensamientos El pasado me desconecta de Jesús Y podría comenzar a pensar Como el muchacho drogadicto De hace treinta años Si no lo detengo Comenzaré a hablar Como el muchacho drogadicto De hace treinta años Y si no lo detengo Comenzaré a sentir Como sentí El muchacho drogadicto De hace treinta años Y si no lo detengo Comenzaré a actuar Como actuaba El muchacho Pecador y perdido De hace treinta años La razón El pasado El pasado Me desconectó De mi Dios Versículo 18 Todo esto proviene De Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo Con Cristo Y nos dio el ministerio De la reconciliación Escucha esto Cuando yo acepté A Jesús Fui reconciliado Con Él En esa reconciliación Todos mis pecados Pasados Presentes Y futuros Fueron borrados Eso no significa Que ahora tengo Permiso para pecar Eso significa Que si yo intentando La fidelidad No puedo lograrlo Dios puede volver A ayudarme siempre Dios me ha reconciliado Pero me ha reconciliado No solo porque está Pensando en mi estabilidad Dios piensa más allá Cuando Dios me vio Hace más de 30 años Él pensó En reconciliarme Con un objetivo claro Entregarme a mí Que conocí el pecado Un ministerio Se llama El ministerio De la reconciliación Es decir El negocio De Dios Es este Yo te perdono Todos tus pecados Te salvo Borro todo lo que has hecho Te reconcilio conmigo A través de la sangre De mi Hijo Pero ahora te vas A reconciliar Al mundo Conmigo mismo Te voy a encargar De ser un embajador Del cielo Diciéndole a los hombres Que yo los amo Y que pueden reconciliarse Cuando dejamos De llevar el Evangelio A otros Es porque no estamos Conectados con Dios Toda disculpa Al Evangelio Cambia Es una forma Virtuosa tuya De demostrar Que no estás conectado Toda excusa Para no hablarle Al vecino Que el Espíritu Santo Te está indicando Que lo hagas Es una forma De desconexión Con el Espíritu Santo Aparecen las razones Humanas Yo no sé Yo no puedo Señor No tengo la capacidad Cuando tú te desconectas De Dios El pasado Te hace ver Como lo que eras Y no como lo que eres Para Dios Un reconciliador Del mundo Versículo 19 y 20 Que Dios Estaba con Cristo Reconciliando Consigo al mundo No tomándole en cuenta A los hombres Sus pecados Y nos encargó A nosotros La palabra De la reconciliación Así que Somos embajadores En nombre de Cristo Como si Dios Rogase Por medio de nosotros O rogamos En nombre de Cristo Reconciliados Con Dios Wow Eso es lo que Dios Quiere que tú y yo Hagamos Somos embajadores Que debemos salir Por el mundo Escúcheme Rogándole al mundo Que en el nombre De Jesús Se reconcilie Con Dios Quieres Vencer Tus debilidades Y tus grandes Acusaciones Del pasado Quieres Estar seguro De la reconciliación Que tú tienes Con Dios Yo te puedo dar Versículos Puedes leer La Biblia Pero la mejor Herramienta Para liberarte De esas acusaciones Es salir A reconciliar A otros Con Cristo Cuando tú Comienzas A predicarle A otros En vez de Saber en la mente Lo que eres Estás poniendo En práctica Lo que eres Y eso derriba Tu pasado Aseguremos Aseguremos De mantener Una relación De amor Con Dios Agradecidos Porque Él Nos ha Reconciliado Es decir Todos los días Véase como Alguien Reconciliado Con Dios Escúchame Después de 30 años Yo puedo verme De muchas formas Yo puedo hoy Después de 30 años Decirle Aquí está el pastor Que tú has levantado Aquí está el pastor De Maranata Toronto Aquí está un hombre Que ha enseñado En seminarios Y ha sido director De ellos Eso me desconectaría De Dios Lo que me conecta Es que todos los días Voy y digo Aquí está el Reconciliado Contigo El que tú Perdonaste El que tú Rescataste Del pecado Y cada que recuerdo Que he sido Reconciliado Por Cristo La conexión Vuelve inmediatamente Alguien Dale un aplauso A Jesús Es eso lo que Dios Quiere enseñarte A ti Esa es la primer Conexión Que no puedes perder Dígale que está A su lado Dígale así Con seguridad Yo estoy Reconciliado Con Dios Dígale Todos los días De mi vida Estoy reconciliado Y dígale Al diablo Diablo Nunca te voy a creer Que soy algo diferente A un reconciliado Con Dios Segunda conexión Dígale Que está a su lado Esta segunda conexión Conéctate Al trono De la gracia Donde recibes El oportuno Socorro Si hay un lugar Donde debemos Estar conectados Con Dios Es al trono De donde fluye Su gracia La gracia Es un don Inmerecido Cuando tú Comienzas A depender De tu propia Fuerza Y capacidad Te está Desconectando De Dios Cuando tú Comienzas A ver más Lo que has Crecido Para sostenerte Que lo que Dios Puede hacer Por ti Te está Desconectando De Dios Una persona Que está Conectado Con Dios Siempre Depende De la gracia Y la misericordia De Dios Aunque no tengas Problemas Sabemos Que los problemas Van a venir La gracia Nos provee El socorro Oportuno Antes de que Nosotros Podamos Percibir Ese peligro Marcos 1 12 y 13 Marcos 1 12 y 13 Marcos 1 12 y 13 Ahí habla Del momento En que Jesús Fue tentado Escuches Luego El Espíritu Le impulsó Al desierto Y estuvo Allí En el desierto 40 días Y era tentado Por Satanás Y estaba Con las fieras Y los ángeles Le servían El Señor Fue llevado Por el Espíritu Al desierto Dos cosas Ocurrieron En el desierto Ayunó 40 días Y fue tentado Por Satanás El Espíritu No lo llevó A tentarlo Porque Dios No tienta a nadie Dice la palabra El Espíritu Lo llevó A ayunar Pero ante la crudeza De 40 días De ayuno El diablo Se apareció A tratar De cogerlo Débil Para vencerlo Lo esencial De esos 40 días Era comunión Que él necesitaba Con el Padre Por eso Hasta dejó La comida Cuando uno Cuando uno Estudia La palabra Uno sabe Que Jesús Necesitaba Esa conexión Por algo Muy importante Tenía Que escoger Los 12 discípulos Que el Padre Le había determinado Y antes De esa decisión Dijo Yo me voy a apartar 40 días Voy a buscar De Dios Y voy a tomar La decisión En la presencia De Dios Y allí Se conectó Con Dios Buscando Una decisión Dime Cuáles son Los 12 Que tú Has escogido Después Jesús Diría Que el Padre Se los había Dado A él Ok En ese monte De oración Fue tentado ¿Sabe Que dice La Biblia? Que allí Vinieron Ángeles A servirle Los ángeles Vinieron A ayudarle En medio De ese tiempo De ayuno Y de búsqueda Esos ángeles Son una Manifestación Viva De la gracia De Dios Allí Los ángeles Vinieron A darle Fortaleza Para el momento Indicado Y notemos Que siempre Jesús Se apartaba A orar Para estar Conectado Con el Padre Es fácil Suponer Que todos Los milagros Que Jesús Hacía En el día Era el resultado De la comunión Estrecha Que tenía En las mañadas Con el Padre Pero hay una Conexión Donde se ve Más fuerte La conexión De Jesús Con el Padre Y es en Gexemaní La noche En que fue entregado Esa noche Se fue Con los discípulos A un monte Marcos 14 33 y 34 Tomó consigo A Pedro A Jacobo Y a Juan Y comenzó A entristecerse Y angustiarse Y les dijo Mi alma Está muy triste Hasta la muerte Quedaos aquí Y velar Jesús Oraba regularmente En Gexemaní Siempre que dice Que iba al monte Era el mismo monte Pero esa noche Él se fue Y sintió Una tristeza Inusual Él se sintió Tan triste Que sentía Que se estaba Muriendo De la angustia Que había En su corazón Yo tengo una pregunta Cuando tú te sientes Afligido Y en angustia ¿A dónde vas? ¿Sabe qué tratamos De hacer Cuando estamos angustiados? ¿Cualquier cosa Que nos desconecte De la realidad Y con eso Que nos desconecte De Dios Que es el que Nos soluciona La realidad Jesús no era así Jesús sintió La tristeza Miren la actitud De Jesús Esa es la noche En que está En la cena Termina la cena Saca Judas Le dice Judas Vaya mijo Haga lo que tiene que hacer Se va con los once Caminando Eso está relatado En Juan 14 al 17 Cuando llegó Al pie del monte Juan, Pedro y Jacob Vengan acompáñenme arriba Él estaba muy triste Y no quería Que los otros ocho Lo vieran En esa angustia Como digo yo Donde Tomás lo vea Se suicida Llamó a los tres Más maduros Acompáñenme al monte Llegó al monte Y le dijeron Señor ¿Qué hacemos? Y le dijo Ustedes quédense aquí Yo subo más arribita Yo voy a hablar solo Era tanta la angustia Que tenía Y el deseo De morirse Que dijo Ni Juan Ni Pedro Ni Jacobo Aguantan Esto que yo llevo a decir Juan Jacobo Juan Jacobo John Jacobo Y Peter No podrían Estar en la segunda Estación Ustedes esperan Subió Y se fue Y comenzó a llorar Padre Pasa de mí esta copa Yo no quiero morir De esta forma Era tanto su dolor Que el sudor caía Como sangre Volvió donde los discípulos Y ellos estaban durmiendo En vez de decirles Sinvergüenzas Los traigo para que me ayuden Están derroncando Dicen No han podido Velar conmigo Ni uno Oren para que no sean tentados Y volví Y se subió Y siguió orando Por el mismo clamor Señor Pasa de mí esta copa Escúchame Los momentos de angustia Tienen la tendencia A desconectarte De Dios Tu alma te desconecta De Dios Para ella Sentirse Pobrecita Sola Para que siempre Tenga el reinado De tu corazón A tu alma Le favorece Ser el único testigo De tus angustias Para poder dominar Tu vida Cuando quiera Cuando tú estás Conectado con Dios Tus angustias Las vives con Dios A Él le lloras Y con Él Si tienes que sudar Sangre Suda Pero en la presencia De Él Ese lugar Donde Jesús Está borando Era el lugar Del oportuno Socorro Para Él Allí Dios Lo preparó Para lo que venía El diablo El diablo Está tratando De dañarnos Y Dios Nos está dando Muestras Del peligro Que viene Y nosotros En vez de ir Conectados Al lugar De socorro Decidimos Como la avestruz Meter la cabeza Debajo de la tierra Decir No pasa nada Escúchame Esa noche Una desconexión De Jesús Hubiera sido Catastrófica Para Él Y para el mundo Donde Jesús Se desconecte Esa noche Se acaba Todo el plan De salvación Que llevaba Siglos El Padre Construyendo Todos nosotros Hubiéramos quedado Perdidos Para siempre En el infierno Pero sabes Hubiese habido Otra consecuencia Donde Jesús Se desconecte Toda la gloria Que el Padre Le tenía preparada No se lo hubiera Podido dar Cuando el diablo Quiere desconectarte Por tus sensaciones Internas Es porque Te quiere robar Una gloria mayor Que el Padre Ha determinado Para mí Que nada Te desconecte De tu Dios Puedes estar Angustiado Pero conectado Triste Pero conectado Sin esperanzas Aparente Pero conectado Golpeado Y en el piso Pero conectado Porque mientras Él esté contigo Él te dará La fuerza Para superar Todo tiempo Difícil Dale fuerte El aplauso A tu Dios Tercera fuente De conexión Conectate al gozo Que permanece En medio De las tormentas Todos estamos Expuestos A tiempos De tormentas Y de turbulencia Cuando estamos En una tormenta Pensaríamos En tener Capa En tener Salvavidas Y tantas Otras cosas De protección Pero El instrumento Que nunca Puedes olvidar En una tormenta Es el gozo Del Señor Si tú tienes El gozo Tú estás listo Para enfrentar Esa tormenta Ahora cuando Pierdes el gozo Lo que demuestra Es que te Desconectaste De Dios Y desconectado De Dios Puedes estar Sentado En la playa Tomando piña colada Y vas a un fracaso Pero Si estás en la barca Y el mar te azota Pero estás conectado Ahí está el gozo Tú sabes Que esa barca No se va a hundir Porque con Él Contigo está Él Y eso hará Que la barca Sea inamovible En medio de las olas Alguien dígame Mire David Un hombre experimentado En tormentas Salmo 50 14 y 15 Dice Sacrifica a Dios Alabanza Paga tus votos Al altísimo E invócame Del día de la angustia Y te libraré Y tú me honrarás Uno de los factores Más usados Por Satanás Para desconectarnos Son las circunstancias Difíciles Tú vas Tú vas caminando Mirando a Jesús El diablo Está inventando Circunstancias Para que te desenfoques Para que mires Al lugar equivocado Para que mires Las circunstancias Y te olvides de Jesús Y entonces Vienen las amenazas A tu corazón Y no sabes Qué hacer Y entonces Crees que Dios No está ocupándose De ti David nos da Una clave Nos dice En esos momentos Sacrifica alabanza ¿Por qué usa eso De sacrificar alabanza Alabar Es reconocer Lo que Dios Hace Cantar con gozo Cuando el pueblo Pasó el mar Cantaron y dijeron Echó al amar Al que nos perseguía Pero cantar alabanza Cuando el mar No se abre ¿Cantar alabanza Cuando Faraón Te tiene la espada En la nuca Dios te dice Mira la espada De Faraón Y alaba ¿Pero cómo Si no me sale Del corazón Yo quiero gritar Por auxilio Alguien que me ayude Y Dios dice Esa alabanza En ese momento Es un sacrificio Que sale de tu corazón Sacrificar alabanza Enseñarle Y ordenarle Al alma A que reconozca Lo que Dios es Por encima De lo que ella está sintiendo No me importa Lo real De lo que estoy viendo Yo voy a sacrificar Mi alabanza A Dios Porque sé Que Él me va a ayudar El sacrificio De alabanza No es agradecer Lo que Dios hace Es un acto De confianza Donde uno sabe Que Él Hará algo Pero no me abandonará En ese día De la angustia Tú necesitas Estar conectado Con Dios Y Dios Nos va a dar Mucho más allá De lo que podemos Ver o percibir Dios vendrá A librarnos Si estás conectado Que es lo contrario A la alabanza La queja Que la llaman Queja avanza Y uno en esta situación Solo Nadie me quiere A todos los llamo Por el Whatsapp Ninguno contesta Ni siquiera el pastor Nadie se ocupa De mí Yo no aquí solo Y usted Señor ¿Por qué no viene A ayudarme? Usted siempre Me deja En los momentos Más difíciles Siga haciendo Eso Para que la lanza De Faraón Le siga penetrando En lo más profundo Pero si tú sacrificas Señor Yo no entiendo Nada Tengo miedo Igual que aquel Que le están Atravesando Con la lanza Yo también siento El frío De la lanza En mi nuca Pero lo voy A sacrificar Señor Te alabo Y te bendigo Tú eres el Dios De mi salvación Tú harás algo Para liberarme Y esa boca Que se levante De alabanza Está determinando La victoria Sobre tu vida Y esa palabra Que se va Contra los enemigos Contra los enemigos En la lucha Determina tu victoria Don Raimes Cuando la gente No sabe alabar Es porque están Desconectados Con Dios Y de usted Porque los que están Alabando Son Switches De conexión A Dios Cuando yo estoy Predicando aquí Si usted no se Conecta conmigo Usted no recibe La palabra Si la palabra Carrioso Todas las personas Que se apartan De su autoridad Primero se Desconectaron De ella Estamos hablando De estar conectados A Cristo Una vida De conexión Cuarto switch De conexión Conéctate Dígale Que está a su lado Conéctate A la palabra Que te da La fe Para vencer Escúchame Tú tienes Que estar Conectado A la palabra La palabra Es la opinión De Dios Respecto A lo que Tú estás Viviendo Y créeme La opinión De Dios Es lo único Que prevalece Para siempre Todo puede pasar Menos lo que Dios dice La fe viene Por el oír Y este Por estar Oyendo La palabra Tu alma Necesita Conceptos En la razón Para poder Seguir adelante Cuando tú Desconectas Tu mente De la palabra Para conectarlo Con los dichos Humanos Terminas Creyendo En lo que El hombre Dice Y te Falta Lo que Dios Ha Determinado Conectar Tu mente Con el hombre Te llena De razonamiento Conectar Tu mente Con Dios Con la palabra Te llena De fe Y el que Sabe Puede hacer Lo que Sabe Pero al que Cree Todo le Es posible Todo le Es posible Todo le Es posible Que hago En medio De una Dificultad Padre No tengo La fe Necesaria Para enfrentar Esta dificultad Romano 10 8 Más que dice Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra De fe Que predicamos Escúchame Dios Se ha ocupado De dejarte Una palabra Adecuada Para el momento Que tú Estás viviendo No es que tú Tienes un problema Y Dios Dice Que será Que le Digo Él ya Dejó La palabra Para tu Situación Debes Ir a la Biblia Y sacarla De ahí Esa palabra En el libro No tiene Ninguna Utilidad Para ti Hay gente Que tiene Más culto A la Biblia Como libro Que a la palabra Que da la Biblia Tienes que sacarla De ahí Del libro Ponerla En tu boca Al confesarla Con tus labios Comienza A generarse Cambios En tu alma Tu alma Comienza A escuchar Una información Contraria A lo que le dice Toda la información Que está viendo Y eso Hará Que esa palabra Baje al corazón Y se vuelva Una fuerza Que te domina Cuando tú Estás conectado Con la palabra Tienes clara La voluntad De Dios Si te conectas Si te conectas Con la palabra Tienes claro El amor Que Dios Siente por ti Si estás conectado Con la palabra Sabes que Dios Respalda siempre A sus hijos Y tú eres uno De ellos Estar conectado Con la palabra Te asegura Que Dios Te muestra El camino Que debes tomar Me gusta Que dice Que la palabra Está en la boca Y puesta Después en el corazón Tomás Quiso hacerlo Al revés Primero en el corazón Para después Ponerle en la boca Escucha Tú primero La pones En la boca Tú confiesas Con tu boca No te importa Que tu corazón No esté creyendo Tú haz que tu boca Hable Cuando esa boca Tuya Comienza a hablar Está hablando El instrumento Que Dios Puso Para moldear Tu vida Escúchame Todo lo que es Y existe Fue hecho Por la palabra Que salió De la boca De Dios Y Dios A ti Te dio Una boca No solo Para comer Para besar Y para chismosear Te la dio Para que declares Palabras de gloria Cuando en esa boca Que Dios te dio Ponen las mismas Palabras que hicieron El cielo y la tierra Entonces el poder De ese mismo Dios Opera en tu vida Cuando una persona Se desconecta De Dios Se nota En el lenguaje Que usa El Espíritu Santo Hace muchos años Me enseñó Una buena táctica Para atender consejerías La persona El Espíritu Santo Hace mucho tiempo Deja lo que hable Me dijo el Espíritu Santo Y toma nota ¿Qué estoy tomando de nota? Lo que yo hago Sería Pastor ¿Qué está donde hay? Tranquilo Estoy tomando nota ¿Qué estoy haciendo? Simplemente Estoy dejando Que la boca Me diga Lo que hay adentro Para yo saber Que de lo que me dice Es contrario A lo que Dios Me dice a mí Doctor que yo soy Muy de malas Muy de malas A mí nunca nadie Me ha querido Nadie le ha querido Que yo no sé Qué hacer No sabe qué hacer Todo eso Es lo que la boca Está confesando Yo ya sé Lo que Dios dice Que es diferente A lo que confiesa Esa boquita hermosa ¿Cuál es el trabajo Que es el consejero? Mostrarle la palabra Para que comience A confesar Con su boca Lo que Dios ha dicho ¿Saben qué pasa A veces en consejerías? Que hay personas Que terminan la consejería Y dicen Papi salí tan bendecido Y yo miro al Espíritu Santo Así de arriba Y yo no le he dicho nada Solamente le puse La palabra en la boca Cuando comienza a hablar El corazón de esa persona Comienza a reaccionar A una información Que está dentro de ella O de él Es que esa persona Fue hecha Imagen y semejanza De Dios Y la palabra Le despierta Los orígenes Eternos y divinos Que hay dentro De esa persona Por eso el diablo Te quiere enseñar A hablar Ahora con esto De los géneros ¿Cómo se llama? ¿Te cuento De los gays? ¿Cómo se llama? La igualdad de género ¿Qué es lo primero Que están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están cambiando los conceptos Están cambiando el lenguaje Respecto a esa problemática Porque saben que cambiando El lenguaje La gente cambia La actitud del corazón Respecto al problema Antes Una persona Que tenía sexo De ese tipo Le decían que era Un degenerado Ahora es una opción Entonces al confesarlo Con sus labios Su corazón Ya lo recibe De otra forma Aborto no existe Esa interrupción Del embarazo No deseado Al confesarlo Con esa boca El corazón Al confesar Esa frase Con la boca El corazón Interpreta Que no está Asesinando A un niño Sino que está Deteniendo Un embarazo Que no desea Pero en verdad Es un asesinato Y de los más viles Y crueles Porque esta sociedad Manda a la cárcel A alguien Que mata A un ser humano Culpable Pero no es capaz De mandar A la cárcel A alguien Que mató A un inocente Que no tuvo Nadie Que lo defendiera ¿Dónde comienza Esa descomposición Social Nos están Enseñando A hablar De acuerdo A la maldad De ellos Dibujadas Con expresiones Hermosas Entonces Pecados Gravisimos Ya no se llaman Como se llamaban antes Un tipo No es que Se la jugó A la mujer Sino que es que A él le gustan El trío Porque es una persona Muy abierta En su sexualidad No se le puede Llamar pedófilo A un sinvergüenza Que busca un niño Su escogencia Sexual Es por menores Y terminaremos Volviendo bueno Lo que Dios Ha dicho Que es malo Pero todo Comenzó Por la boca Y yo no quiero Ofender a nadie Pero yo si voy A llamar las cosas Por su nombre Para que mi corazón Sepa De que estamos Hablando Nos volvimos políticos Hablamos lindísimos Sobre perversiones Que Dios dice Ni siquiera Se nombren Entre vosotros Cuando tú Te desconectas De la palabra Se abre Un camino peligroso Es que comienzas A consumir Y a comer Del fruto Del árbol De la ciencia Del bien Y el mal Comienzas A razonar Despierta Tu razonamiento Entonces Ese dolor Puede ser Un cáncer Y las formas Científicas Te demostrarán Que es un cáncer Y tu razón Aceptará El cáncer Pero la palabra Hace algo Diferente La palabra Te dice Por su llaga Yo he sido curado Pero te está doliendo Me duele Que raro Si por su llaga Yo he sido curado Tiene que hacerse El examen Me lo hago Porque usted Me lo pide Pero por su llaga Yo he sido curado Recibe el resultado Aquí salió cáncer En su resultado Pero por su llaga Yo he sido curado Esa confesión De fe Genera lo que Dios Llama fe Y la fe Es capaz De hacerlo imposible Vaya si hemos visto Ejemplos de médicos Que han quedado Sorprendidos De todos sus dictámenes Que han terminado Por el piso Usted sabe cuánta gente Aquí en Norteamérica Ha estado a punto De abortar niños Que porque venían Con síndrome de Down Y no le hicieron Caso al médico Y ahí están Ahí están los hijos Hermosos y bellos Sirviendo a Dios Mamá Minerva nos contó Que cuando quedó Embarazada De ¿Cómo se llama? De Joan Rosario Cuando Joan Mamá Minerva Habló a nosotros Cuando estaba embarazada Con su hija Joan Rosario No le dijeron Aborte Porque ellos Hablan bonito Hay que detener El embarazo Porque esa niña Viene con Ese bebé Viene con síndrome De Down Y no va A subsistir Le dicen eso A Papá Down Síndrome de Down Tendrá la abuelita El que vio ese resultado A niña No puede ser Síndrome de Down Porque eso En el cielo Viene bien Y ahí está Con todo respeto Entre comillas Ahí está La del síndrome de Down Es pastor En una iglesia Grandote en los Estados Unidos Canta y glorifica a Dios Por tantos años Alguien dígame Fuerte ese aplauso al Señor Tu mente te da razones Para no creer Y la fe Te da la seguridad Para creerlo No te desconectes De la palabra Deja de leer Tanto libro tonto Insulso Y sin contenido espiritual Hombres de avivamiento En la historia Nunca leían noticias Porque sabían Que cada noticia Mala Estaba glorificando A Satanás Lee las buenas nuevas Lee las noticias Del cielo Llena tu alma De esa palabra Ponla en tu boca Y ella se convertirá En fe para tu milagro Alguien dígame Dale fuerte El aplauso al Señor Estamos hablando De conéctate Con Dios La primera forma De conexión Conéctate a la reconciliación Tú eres una nueva criatura Conéctate al trono De la gracia Allí recibes Oportuno socorro Conéctate al gozo Que permanece en ti En medio de las tormentas Conéctate a la palabra Que te da la fe Para vencer Las otras tres Las dejo aplazadas Para otra escuela Dos semanas más Porque la próxima Tenemos campaña No porque va demasiado largo Me quedan tres Y quiero que las reciban Bien despacio Con mucha presencia Por ahora Mira al que está Tú le díle Díle Conéctate con Dios Dílele Conéctate con Dios Aquí tengo Declaración profética Y todo Dígale ahora Al otro Conéctate con Dios Para la escuela de oración Colócate de pie ¿Cuántos quieren Mantener esa conexión Con Dios? ¿Cuántos quieren decirle Si es así? Pioneer No ¿.. Todos